Novena en honor a San Antonio de Padua. Cuarto día. El Señor nos alimenta con el pan de su cuerpo. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Señor y Dios nuestro, que por tu amor hacia los hombres has querido que San Antonio anunciara al pueblo la riqueza insondable que es Cristo, concédenos por su intercesión crecer en el conocimiento de tu misterio y vivir siempre en el Evangelio, dando fruto abundante de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura bíblica del cuarto día. El que coma de este pan vivirá para siempre. Juan 6, 58. El amor que San Antonio tenía por la Eucaristía lo expresaba en sus predicaciones. Decía en uno de sus sermones. En la Eucaristía recibimos el pan que nos alimenta y conforta. Es la cena o el banquete en que se nos da la carne de Cristo. En la iglesia, el Señor nos alimenta con el pan de su cuerpo. La vida de San Antonio estaba fundada en una radical piedad eucarística. La fuerza y la abundancia de sus milagros tienen un fuerte y gran fundamento en la profunda vida eucarística. Para San Antonio predicar a Cristo era comprenderlo y explicarlo a través del misterio de la Eucaristía, viviendo su unión con Cristo vivo y presente en el Santísimo Sacramento. Pasaba largas horas de contemplación y en profundo silencio amoroso ante la presencia de Jesús en el Tabernáculo. Pedir la gracia que se desea alcanzar de San Antonio en esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Te pedimos Dios Padre Todopoderoso, por intercesión de tu amigo San Antonio, que derrame sobre nosotros la fuerza del Espíritu Santo, para que, como Él, podamos cumplir fielmente tu voluntad y demos testimonio con nuestras obras. Amén. Los ruegos se escucha, Antonio Clemente, que el pueblo doliente dirige hacia ti. Amén.